Pesado Pesado Por la orilla del arco Me viste salvando Mi redes de alzón Tu mirar Que cruzó con mis ojos Tan sano Entraste en mi vida Buscando mi amor Pesado Pesado En mis manos Te han puesto Tres que puedan ganarte La pesca Melón Quiero llevarte Contigo En la barra Me nombraste Señor Pesado Señor Pesado En la barra Me nombraste Señor Pesado 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 Pescado Pescado De una manera Con mis ángeles De en otra Ni de Ni de Adeló Malqueré Que con todos los mares del mundo trabajen mis fuerzas con mi pecado De la luz, en mis manos, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Que me da ganas de la venta de vos Y al llevarme contigo en la barca, el lugar del señor pescador Pescador, un trabajo de costada Que con todos los mares del mundo trabajen mis fuerzas con mi pecado De la luz, en mis manos, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Que con todos los mares del mundo trabajen mis fuerzas con mi pecado Que me da ganas de la venta de vos Y al llevarme contigo en la barca Te nombraste señor pescador Y al llevarme contigo en la barca Te nombraste señor pescador Te nombraste señor pescador ¡Linda! ¡Al final que nosotros repetimos eso! ¡Linda!